Bueno, en primer lugar, agradecer, yo siempre soy muy agradecida, que a pesar del correr de los años aún sigo siendo referente de mi barrio, de mi barrio Trocha, y bueno, desde Caminar Juntos, Graciela nos conocemos hace mucho, compartimos otras actividades, pero dentro de Caminar Juntos, y bueno, ella después va a explicar qué es lo que consiguió la propuesta, me convoca para un Papá Noel en este momento en el cual venimos bastante mal justamente para la familia, y los niños no tienen por qué no tener su Papá Noel. Así que un poco es unirnos y llevar al barrio el Papá Noel. Ella les cuento la propuesta y yo después les digo en día y en día. Bueno, sí, yo también, muchas gracias por el espacio. Y bueno, Liliana para mí siempre ha sido la referente del barrio Trocha, querido barrio, bueno, hicimos una propuesta de llevar a Papá Noel, también con Coni Animaciones, que ha sido muy gentil, con Caminar Juntos, hemos cerrado una propuesta, y esa propuesta se la hemos llevado a Liliana. Felices de trabajar juntos, todos, y bueno, la propuesta es viernes 22, a partir de las 19 horas vamos a empezar a esperar a Papá Noel para pasar una tarde hermosa. En el Parque Sebastián Dry vamos a convocar a todas las familias, porque es una fiesta de las familias también, o sea, convocamos a las familias a las 19 horas, que vengan a una reposera en mate, vamos a tener bizcochuelos, tortas, budines para compartir, y mientras esperamos a Papá Noel va a haber algo de música, y vamos a ir esperando que venga Papá Noel, va a estar Coni, como dijo también, para ligar a los chicos, y en el mientras, mientras van llegando y eso, alguna otra cosa en el medio también va a haber, y a la llegada de Papá Noel, ha dicho Coni que, bueno, va a divertirse con los chicos, van a bailar, y después Papá Noel, habíamos pensado con Graciela, preparar, sentarse, para sacarse las fotitos con los chicos, y golosinas, que bueno, Graciela ya se ha puesto al hombro todo eso. Ya están las golosinas, sí, sí. La verdad que tengo un equipo de gente maravillosa, la gente de Caminar Juntos, y bueno, al momento de hacer la propuesta de Liliana, la hicimos ya con algo armado, así que bueno, las golosinas ya están, Liliana también ha conseguido por su lado, así que golosinas va a haber, Papá Noel va a repartir las golosinas. Así que el viernes 22, 17.30, 18 horas. Sí, 19 horas, más que nada por el calor, el calor es mucho, 19 horas convocamos a la familia de Barrio Trocha, que se acerque al parquecito con su reposera, con su banqueta, con su mate, y lleven, por supuesto, a los chicos, que van a ser los homenajeados, y van a estar esperando a Papá Noel. Y a su vez también habíamos pensado con Graciela ya aprovechar esta nota, para pedirle a todo aquel, a toda familia de cualquier lugar que tenga, juguetes que los chicos ya van siendo grandes y ya no utilizan, y están en buen estado, que lo acerquen a Caminar Juntos, o al merendero Rayito de Sol, que es el que está en el barrio, y a cualquiera de los dos lugares, porque ya estamos proyectando algo para Reyes también. Y bueno, a la comunidad de Salto, que siempre colabora con Caminar Juntos, bueno, decirle que los niños están, tienen un pensamiento mágico, están llenos de ilusiones, y de, bueno, pensar que sí, como dijo Lili, que todos tenemos un juguete en casa que no se usa, que lo alcance al merendero, o se comunique a través de la página Caminar Juntos, y nosotros lo vamos a buscar. Perfecto. Así que bueno, hacemos la convocatoria entonces para el Piernas 22, va a haber música, va a haber juegos, va a haber todo un poco. ¿Quién va a cantar? ¿Sabés algo todavía? No, 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 todavía nada, eso nada, porque es algo que surgió así de golpe, y bueno, Graciela me dijo, ¿te parece? Y yo dije, vamos, estábamos muy sobre el... Ya estaba Papá Noel, los caramelos, y bueno, vamos para adelante. Y estábamos muy sobre la fecha, pero bueno, dijimos sí, bueno, están las terminaciones de clase, un montón de cosas, pero bueno, dijimos que sí, como solía decir el Padre José, mientras el cuerpo aguante, le damos para adelante. Así que bueno, los esperamos. Sí, vamos a estar. Gracias como siempre por acercarse, y bueno, cuando tengan el flyer nos mandan, para así podemos toda la semana hacerle llegar a la gente, y queda hecha la convocatoria, y si alguien tiene juguetes en desuso, lo que sea, sí, que los haga llegar. Sí. ¿A caminar juntos? A caminar juntos, se comunican a través de la página, del Facebook, caminar juntos, o los llevan al merendero. Al merendero, el rayito de sol, que está en la calle Comerciendo Ronda. Gracias chicas. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. 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 Gracias.